Historia que no existe, historia por hacer, ¿por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos a partir, de demás y de cerca, los traes hasta aquí, que por tu camiseta, de nada corazón, los días que tú puedas, son todo lo que soy. Y a todo en la salida, me ataca mi matriz, soy lucha, soy veneta, el ritmo que aprendí. Matriz, 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 a la matriz, en la mamá, en la mamá, amadé. Matriz, 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 a la matriz, a la mamá, amadé. Matriz, 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 a la matriz, Historia que no existe, historia por hacer, ¿por qué nadie resiste tus ganas de vencer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!